Buen día, soy el zombie del cascarón, hoy les voy a enseñar a leer, miren, tengo un libro de dinosaurios para que aprendan a leer, miren, para los que no saben leer, les voy a enseñar, miren, voy a practicar, bueno, antes de comenzar, bien, bien, suscríbanse, denle like, compartan, y comenten si han practicado leer, bueno, si no saben leer, bueno, aquí dice, gigantes, gigantes, aquí dice, carnívoros, carnívoros, luego le dicen, llegan todos juntos, gigantes, carnívoros, ya, la música no me pueden escuchar, creo, bueno, empecé, a ver, mira acá, otro, mira, mis, mis, dinos, de, de cartón, mis dinos de cartón, mira qué dice, super, predador, super, 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 predador, super predador, Dice Tyrannosaurio Rex Tyrannosaurio Rex Míralos juntos Tyrannosaurio Rex Que bien GARRAS PODEROSAS Me volteé la cámara GARRAS PODEROSAS Dice SU CHOMIMUS Dice Mira Para los que no escucharon bien Mira SU CHOMIMUS SU CHOMIMUS Soy un genio, no? El otro Uh Otro tira No, no, no Mira Inmenso 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 El último VELOS CARNÍVORO VELOS CARNÍVORO A HAYOSAU HAYOSAU HAYOSAURIO 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 Uy por los pelos Un tiraosaurio Rex Mira, hace millones de años en un mundo que ya no existe, cuando el hombre aún no estaba en el planeta. Impresionante, criaturas caminaban, corrían a sus anchas por toda la superficie terrestre, los dinosaurios. Bueno, eso es todo por hoy, hasta la próxima, chau chau. Antes de terminar el video, me había dado cuenta que me equivoqué, mira, aquí dice giganotosaurio, no gigantosaurio. Lo siento chicos, bueno, adiós.